Informamos que detuvieron a un pastor de la ciudad de Bluefields, él ha señalado de abusar de una joven de 19 años desde que ella tenía 11 años. Los detalles de esta y otras noticias con Miguel Yus Sandoval. Luego del incauta de 20 bultos de marihuana que realizó la fuerza naval al noroeste de Corn Island en donde se capturaron a tres sujetos a bordo de una panga color blanca con motor de 40 caballos de fuerza, la fiscalía en el municipio de Bluefields acusó a Adán García Hooker, a Jeffrey Sánchez Telmo y Gabino Richard López, a quienes se le señala de ser supuestos traficantes de estupefacientes. ...que no portaban ninguna documentación en dicha lancha y portaban dos envases o pichingas celeste, una de color azul y una de color celeste, las que contenían paquetes de forma rectangulares con envoltura de color negro con sustancia en el interior, que contenía tres paquetes, la pichinga número dos que contenía 17 paquetes para un total de 20 paquetes de forma rectangulares que dieron un peso inicial de 10.103.5 gramos de marihuana. Señor juez, lo hemos calificado como el tipo penal de transporte ilegal de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas. También en sala de audiencia, el ciudadano Bams Kirk Doms, quien un tiempo fungió como pastor juvenil de la iglesia Tabernacle Church, en el municipio de Bluefields, decidió declararse culpable del delito de abuso sexual en perjuicio de una menor de 11 años, quien ahora tiene 19 años de edad, misma que decidió romper el silencio y exigir justicia. Bams Doms Hawkson por el delito de abuso sexual y violación agravada en perjuicio de una menor. Además de ser el pastor de la iglesia que visitaba a la familia. Condición religiosa y de confianza que aprovechó el acusado para llevar a la víctima a su cuarto, con la excusa de enseñarle su cuarto y fue cuando procedió a acostarla en la cama boca arriba, sin ropa, y le colocó su pene en la parte externa de la vagina. El acusado hoy ha decidido admitir los hechos, hacerse responsable del delito por el cual se le ha acusado, ha condenado solamente por el delito de abuso sexual, se le ha solicitado la pena de 12 años de prisión, esa es la pena. Desde la ciudad de Bluefields, Miguel Luis Sandoval, Acción.